Gracias por ver el video En nuestro cuarto test talk vamos a hablar de un aspecto realmente preocupante y uno de los aspectos que más preocupan a las empresas y también a los hogares podría ser lo que es las redes Wi-Fi Vamos a hablar sobre un artículo que hace algunos días hayamos publicado en nuestro blog hablaremos de aquellos puntos que realmente a nosotros nos sirven para mejorar dicha red ya que pues sabemos y conocemos en carne propia que las redes Wi-Fi es primero una de las posibilidades de movilidad que más nos permite hoy en día generar conexiones a los recursos de red de la compañía e internet pero al mismo tiempo es uno de los puntos de seguridad o de inseguridad que se presenta en las compañías ya que pues las redes Wi-Fi como cualquiera ahora sabrá con radiofrecuencia está disponible para cualquier receptor y que obviamente ese receptor pueda interpretar esa comunicación sería realmente trágico para la compañía si mediante esta red se transfieren información es decir pero no queremos realmente o no quiero suponerme hacer trágico realmente ya que con buenas prácticas y con buenas políticas que se le puedan aplicar a estas redes podemos realmente hacer una red Wi-Fi segura sin necesidad de invertir realmente mucho dinero o en cuestiones de mucha infraestructura como algunas personas piensan que dicen que por tener mejor Wi-Fi o mejor seguridad en la Wi-Fi requieren mejores equipos, etc. No, en esta ocasión vamos a hablar al respecto pero vamos a intentar o vamos a mencionar aquellas características o herramientas o funcionalidades de los equipos que evitan tener una Wi-Fi ¿Listo? Bueno, manos a la obra En el primer punto que hablamos en nuestro blog hablábamos de filtrado de direcciones MAC Antes de continuar, nada en este mundo es 100% seguro Recordemos, nada es 100% seguro Entonces, tenemos el filtrado de direcciones MAC ¿Qué significa esto? El router, antes de que el equipo cliente se vaya a conectar al router Valida que ese equipo esté autorizado La MAC, recordemos que es el identificador único de un dispositivo a nivel de red capa 2 ¿Qué significa esto? El computador tiene una identificación que no se puede repetir a nivel mundial, entre comillas Porque esto como una cédula, se puede suplantar, se puede piratear ¿Vale? Pero, para aquellas personas que no tengan conocimiento, aquellos lamers o lamers O novatos o noctures que estén ejecutando hasta ahora temas de cracking Que es una gran mayoría de personas que se las creen, el vecino al lado Que se quiere hacker y utiliza una distribución para intentar hackear Entonces, lo primero que hacemos es generar este escalón de dificultad ¿Listo? Obviamente, como una persona con conocimientos, esto va a ser un chiste, puedo suplantar Pero genera, pues, obviamente, un escalón de dificultad Si está autorizado en una tabla que se configura dentro del router Wi-Fi Si está autorizado, sencillo Esto lo deja pasar Si no, le nega el paso y ni siquiera deja intentar conectarse al Wi-Fi ¿Vale? Bueno, recuerda que cualquier duda, pregunta en YouTube que tengas Lo puedes hacer en el comentario de YouTube Y nosotros con mucho gusto te estaremos dando respuesta a ello ¿Vale? Bueno El siguiente punto es tener un protocolo descifrado seguro Hace algunos días este protocolo WPA2 fue vulnerado con cracks Pero hoy en día, con actualizar los firmware de los routers Y actualizar nuestro sistema operativo Vamos a tener, pues, un sistema seguro ¿Vale? O sea, ya está resuelto este pequeño impase o este pequeño inconveniente Que se tuvo realmente hace como una semana o dos semanas realmente Entonces, no vamos a tener ningún problema por este lado ¿Qué pasa? Si el equipo realmente pasó la autenticación a nivel de Mac El router o el punto de acceso o la tip-on Le va a pedir la contraseña del Wi-Fi ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que bueno, está autorizado Me suplantaron la Mac del equipo Pero si no tienen la contraseña del Wi-Fi Hasta acá llegamos ¿Vale? Hasta acá No podría pasar el usuario O sea, una persona con un nivel de conocimiento un poquitico mayor Al que tenga acá Llega a este punto No va a poder pasar Ya tendrá que tener demasiados conocimientos Si se encuentra o se enfrenta Contra un equipo que está realmente protegido ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta Bueno El siguiente punto Es establecer un número máximo de dispositivos Va a conectarse Si nosotros sabemos que se va a conectar el portátil del gerente El smartphone del gerente El portátil del director administrativo El smartphone del director administrativo Y nosotros de tecnología 6 dispositivos ¿Para qué permitir 20? ¿Vale? Si se llenan los 6 dispositivos No me va a permitir el séptimo dispositivo Ah, ahí sí viene A la ley de tecnología Y tenemos un control de las personas que se van a conectar Sabemos que los ciertos portátiles están autorizados Cierta cantidad de equipos están autorizados Y viene esa persona Venga, aquí no me puedo contestar el Wi-Fi Ya sabemos quién va a ser esa persona Se le pide una solicitud Un requerimiento O se tiene ya el estudio Ah, listo Esta persona solicitó el acceso al Wi-Fi Se tiene un control total ¿Vale? Bueno Un cuarto punto Usar nombres raros para nuestros SSI Si yo por un atacante Y fuera a hacer un emiteo O por un screen A una empresa Yo veo que encuentro este nombre de Wi-Fi Wi-Fi es tecnología de su JIT Ya sé que es de la empresa Y ahí es donde yo quiero llegar ¿Vale? De una es como atacante ¿Vale? Pero si veo un Wi-Fi Que se llama cocina Yo como que Sinceramente yo ahora pensaría Yo como que bueno Vengo a atacar a la empresa Su JIT Pero encuentro un Wi-Fi cocina ¿Qué es esa vaina? Yo no voy a perder tiempo Intentando hacer un escaneo O un footprinting A una Wi-Fi Que no es de mi interés Obviamente Tengo que haber realizado Un estudio A mucha profundidad Pues para Saber que el Wi-Fi De la empresa Se llama Wi-Fi cocina ¿Cierto? Entonces es muy importante También colocar S-I-C-I-D Extraños Para que un atacante Puede Desconozca Que realmente Sea el Wi-Fi De nuestra compañía No significa que sea imposible Muchachos O señoritas O damas Etcétera No significa que No sea imposible Es solamente Que le aumentamos La dificultad A los atacantes Y lo retrasamos Un poco ¿Cierto? Nosotros nos tomamos En las pastas Para evitar De pronto Que nos dé un paro Cardiaco Es evitar ¿Vale? No significa que no me vaya A dar un paro Cardiaco ¿Vale? Es uno de los puntos Que nosotros debemos De tener Mucho Mucho En cuenta ¿Cierto? El siguiente punto Desactivar El Broadcasting Todo lo que hemos visto Hasta acá Todo esto Lo podemos Hacer En dispositivos De red convencionales ¿Cómo así? Lo podemos colocar En nuestro router De casa No va a haber Ningún problema En el router De nuestra casa Lo podemos Generar un filtro De direcciones Más Generar la condición De WPA2 Es por web Interface web Si no se puede Pues solicitar A nuestro proveedor De servicios De internet O ISP Que por favor Haga o realice Esta configuración Establece Lo mismo Número de base Y máximos También se puede hacer Por directamente En cualquier router De hogar Lo que hemos visto ¿Vale? También Usar nombres raros A la Wi-Fi Si les gusta El proveedor Nosotros mismos Lo configuramos O sea Ustedes lo pueden hacer Sin ningún tipo De problema Tenemos que Hasta ese punto Hemos mejorado Notablemente Nuestra seguridad Con simples Acciones Con unas acciones Muy Muy Sencillas ¿Vale? Y que Nuestro equipo O router Tiene O va a tener Realmente Esas capacidades Pasemos Al siguiente punto Desactivar El Broadcasting Del SSID El SSID Es esto El nombre ¿Cierto? Pero aparte de eso Que le colocamos Un nombre rarito Lo vamos A ocultarlo O sea Que no Me lo muestra El público Que la gente No me lo No lo vea ¿Cierto? Entonces El atacante Hay que Tendrá Tendrá que utilizar Unas técnicas Adicionales De Esmifeo Para saber Cuál va a ser El SSID Que está oculto En la empresa Y aparte de eso Si lo encuentra Va a encontrar Wifi cocina O sea Le va a generar Más dudas A uno Mira Alguien está A puta No cocina Toma ti ¿Por qué? Son cosas Opasos Que le va a montar Eso también Se hace En nuestro Roster Convencional Nuestro Roster Sencillo En nuestro Roster De hogar Sin un tipo De problema Solamente Es darle un check O quitarle el check A Broadcasting De SSID El siguiente punto Y es uno De los últimos Puntos Que podemos Crear En nuestra casa O nuestros hogares O nuestra microempresa O nuestra pequeña empresa Hasta acá Lo podemos hacer Sin realizar Ningún Tipo De interacción Adicional Que comprar El router Wifi Un buen router Wifi Está costando Alrededor De los 50 dólares Si queremos Mejor características Pues aumentemos El costo Pero un buen Router Wifi Con 50 dólares Más que suficiente Más o menos En Colombia 150 mil pesos Y hasta acá Estaría en la capacidad De realizar Esta actividad Obviamente Los routers Algunos routers Son un poco Más avanzados Algunos Access points Que hacen Que si el usuario Intenta conectarse Con más de ciertas veces La misma contraseña Bloquea la MAC Así está autorizada Son funcionalidades Que pues Obviamente Los fabricantes Le ponen A sus autos Pues para mejorar En cierta medida La seguridad Recordemos Nuevamente Cualquier escalón Adicional Que le podamos Colocar A los atacantes Es una manera También Para nosotros De protegerlo ¿Vale? Va a llegar Un punto Que un atacante Novato Realmente Un atacante Novato Va a encontrarse Con ese primer punto Y ya no va a hacer Más nada El siguiente Ya no va a hacer Más nada Después Ya me estoy cansando Que realmente Mantenga desconectado Y no pueda hacer nada Hasta acá llegó Un novato No sabe Que la gente A veces Le cambia la Wifi Nombre la Wifi Y siempre van a gustar El nombre de la empresa Que tiene la Wifi O un nombre Conocido por ellos Tampoco Entonces acá Novato Vamos a descartarlo Lo mismo Si está haciendo Un escaneo Como tal ¿Vale? Vamos a estar Descartando Esos novatos Que realmente Son los que más Nos afectan A la empresa Porque son los que Más aturan La red Haciendo peticiones Innecesarias Y vuelven La Wifi Lenta Esos novatos Nosotros tenemos Que sacarlos Del camino A nosotros Los que nos interesan Y los que nos debemos De preocupar Son de los atacantes Que realmente Tienen conocimiento ¿Listo? En el sexto punto Que nosotros hablamos En nuestro blog En el host Asociar la map Con el SSID Acá es contraproducente ¿Por qué? Porque si tenemos Varios access points Con la misma Esto Con la misma Que nombre la Wifi Con el mismo SSID Vamos a presentar Esos inconvenientes ¿Por qué? Porque es que El equipo Solamente puede O hasta Nosotros hemos visto El equipo Puede asociar La map Solamente una map Con el SSID Al cual se va a conectar Esto lo hacemos En la configuración De red de Debian O en la configuración De red de los equipos De Linux O en Windows Y en Mac En su respectiva Configuración De red Ahí decimos Venga El SSID Y cual cual cocina Va a tener Esta map Y siempre va a ser Esta map ¿Vale? ¿Qué sucede? Que si algún atacante Suplanta Mi nombre De red Y se dio cuenta De todo esto O sea Este pedazo Más que todo ¿Qué va a pasar? ¿Para qué suele estar Principalmente Las personas Al cual Para tener internet Entonces Van a suplantar El SSID Para funcionar Como management Meador Cárturame Estos los paquetes Y obviamente Robar mi credencial Pero si yo tengo Esto Asociado De esta manera El atacante Puede tener El mismo nombre El SSID La misma marca Del equipo Pero si no se sabe La map O no ha sacado La map Previamente Del Wi-Fi Suplanta Esta map Del router Wi-Fi No se va a poder Conectar O sea Mi equipo Va a recasar Esa conexión Es muy importante Tener en su cuenta Obviamente Esto para un novato Como les menciono Nuevamente Esto para un novato Es un dolor de cabeza Para alguien experimentado Esto lo hace En 3-4 minutos Hace todo esto También Pero un novato Se va a demorar 3-4 Más Un día Completamente Eso Como les digo Es lo que podemos Rechazar ¿Vale? Bueno Pero ¿Cómo seguimos Mejorando la red De nuestra Wi-Fi? Ya eso es un nivel Medio Medio Para empresas Con cierta Cierto capital Ya sea como Para pequeñas Y medianas empresas También para grandes Empresas Realmente Ya que pues En el hogar Nos podemos Colocar un Servidor Con Firewall Que funciona Con portato activo Etcétera Y autenticador Esto normalmente No lo hacemos Ni en una microempresa Ni en un hogar Más que todo En pequeñas y medianas Empresas Grandes Que hacemos eso Después de que tenemos Un filtrado por Mac Listo Pasó ¿Tienes la contraseña Para conectarte al Wi-Fi? Sí Sí señor Lo tengo Pasó Ahora El portal Está activo En Máfrica Un login Para poder tener A los recursos de red La internet Obviamente Si ese login Normalmente Se autentica Con directorio activo Con LDAP Con radios Etcétera Con abast datos local Nosotros lo hacemos Co-PF Sense Un enviant Te lo envíen En el auto De paga Nosotros lo hacemos Con PDF Sense La persona se conecta Y le pide un login Por favor Ingresa el usuario Y contraseña O acceda como invitado De pronto a ustedes Les ha pasado esto Cuando van a un centro comercial Y encuentran Wi-Fi Abiertas O públicas Y les dice a ustedes La política Le dice La normativa Bueno Una chachara Ahí Que esto Nos recomendamos Utilizar Para utilizar Portales transaccionales Utilizar cuentas Personales Este es un Wi-Fi Solamente para consultas Recuerde que Sus datos Son responsabilidad Suya Bueno Todo este tipo De char Parlamentaria Aparece en el portal Fautivo Y después dice Acceso como invitado O acceso como Persona autorizada Si Solamente le dejamos El login Que me pide Solamente Usuario autorizado Se puede conectar Acá Estamos colocando Un nivel adicional De De seguridad Que pasa en este punto Que sucede En este punto Realmente La atacante De tener Muy buenos conocimientos Realmente La atacante De tener Muy buenos conocimientos Más que todo De DNS De De DNS Spooking O envenenamiento Del protocolo Del DNS Para poderse pasar Un portal Cautivo Y pues Obviamente Podrán existir Algunas otras Vulnerabilidades Pues el más conocido Es el DNS Reverso Para poder Saltar Que los portales Cautivos Es la persona La atacante De tener Muy buenos conocimientos Para poder Deninar esto Si la persona Obviamente No se sabe El usuario Y contraseña Del portal Cautivo Pues Sencillo Chao Me desconecta Entonces de nada Me sirvió Levantarme La map De un equipo Levantarme La contraseña Si no tengo Los bienes Del usuario Y contraseña Pero de esto Nada sirve Si el usuario Para conectarse Es Usuario 1 1 2 3 4 Como contraseña De que me sirve eso De nada Realmente Entonces Que nada Me estaría sirviendo ¿Ves? Recuerda Si tienes Preguntas Básicas O inquietudes En Ahí En nuestro En nuestro ¿Qué? En el Chat De YouTube Puedes realizar Las preguntas Que quieras Bueno Las Estaciones O grandes Empresas Y esto ya casi Ni siquiera Aplica para Pequeñas Empresas Por su Excesivo Costo Realmente Por su Excesivo Costo Esto Bueno Ya lo que adquieren Las empresas Más que son Medianas Para Desde medianas Grandes A grandes Incorporaciones Y tienes Una Consola Centralizada ¿Qué significa Esto? De pronto Ustedes habrán Dado Cuenta Que Algunas Empresas O Entidades Estatales Utilizan Unos Actes Especiales Solamente Marcas Cisco O en su Efecto Marca Ubiqui ¿Cierto? Ustedes habrán Dado Cuenta ¿Qué pasa? Todos Están Centralizados En un Switch Dedicado O en una Herramienta Dedicada Administrar Y Gestionar Los Access Points Inalámbricos Significa Esto Que Si yo Actualizo Un Access Point Se me Actualizan Todos Si yo Restrijo La Máquina En un Access Point Se me Restringe En todos Los 100 200 Access Points Que tenga A través De la Compañía ¿Vale? Esta Contra Centralizada Que no Maneje Poe ¿Cierto? No es lo Mismo Administrar Lo que es Un Ubiquiti Administrar Un Access Point De Cisco Las Consolas Realmente Son Especializadas Y hay que Conseguir Al Especialista O La Persona Que Conozca Estas Consolas ¿Por Que? Una Hace Sucedido Que Llegamos A una Compañía Donde Les habían Ofrecido Vender Una Consola Centralizada Y se Las Vendieron Y le dieron Soporte Por un Año Pero Después De que Pasó Ese Año La Empresa Que Ofreció Esta Solución Se Marchó O Quebró Realmente La Empresa A la Cual Está Dando Soporte Le Fue Difícil Conseguir A la Persona Especializada En la Gestión Y Administración De Esta Cerramiento ¿Vale? Entonces Estos dos Últimos Puntos Son Principalmente Enfocados A medianas Y grandes Empresas Estos De aquí Para atrás Son Directamente Enfocados Para Micros Y pequeñas Empresas Para que Lo tengamos En cuenta ¿Listo? Ok Entonces ¿Alguna Pregunta? Recordemos que Tenemos el chat De 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 Youtube Para que Lo puedan Realizar Entonces Realmente Son los Ocho Puntos Que nosotros Manejamos O plasmamos En nuestra En nuestro Artículo Puede existir Mayor cantidad De controles Obviamente Con buenas Políticas Que se puedan Definir En la Compañía Por ejemplo Con token Ya existen Maneras De gestionar Conexiones Wipe A través De tokens Que se llama Que te da Un token El equipo Y ahí Con ese token Puedas conectarte ¿Listo? Bueno Me están preguntando ¿Qué costo Tiene todo esto? Bueno Señora Marta Mira ¿Qué costo Tenemos asociado? Hasta el punto 6 Todo esto Eso es Un equipo Lo puedes hacer Con el router De tu casa O sea ¿Qué costo Tiene Lo que cueste Tu router Hay routers Que en Colombia Pueden estar Costando Desde los 20 dólares Hasta los 300 dólares ¿Cierto? Entonces Ya depende De tu poder Adquisitivo Para poder Adquirir Algún O El capital Que se tenga Para poder Comprar Un equipo De estos Si ustedes Tienen Más o menos 6 O 10 Estaciones De trabajo Con Smartphone Portátiles Etc Se recomienda Comprar Un router De más o menos De 70 dólares Que son Los famosos Rompemuros Los cuales Los cuales Me permiten Una conexión Sin caída Para 20 Usuales ¿Vale? Para 20 dispositivos Los equipos Que son más Económicos Realmente Me soportan Hasta 5 Usuales Y a veces Y a veces Las empresas Piensan La señal Notablemente ¿Vale? En cambio Si adquirimos Un buen Router Digamos De No sé Un router De 50 A 70 Dólares Que son Más o menos 180 mil Podemos tener A saber Dos cuadros Conectados Que pues Me permite Una gran cantidad De características Adicionales Como QoS Temas de O sea Temas de De calidad De paquetes O de comunicaciones Prioridades Balanceo De cargas Sobre diferentes Equipos Etc ¿Vale? Entonces Depende mucho De la equipos Que adquieran Después De esto O sea Acá Llamas Personas Empresas Pero Una empresa Invierte 180 mil Pesos Y ya Solamente Agradece La configuración Y queda Un buen Sistema Un sistema Relativamente Seguro Para nuestra Pequeña O impreempresa Si estás En una Mediana Empresa Piensa En la necesidad De adquirir Una solución De firewall Como Lo es PFC O algunas Otras marcas Comerciales Que pues Obviamente Son mucho Más costosas Como PFC Por ejemplo Nosotros De acuerdo A la cantidad De conexión De La cantidad De 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 requerimientos Podemos estar Cobrando Desde Sencillos 500 dólares Hasta Los 2.000 3.000 dólares Dependiendo Obviamente De De la Configuración Que Se Tengan Que Realizar ¿Vale? Entonces Mira que Si tenemos Una Mediana Empresa Ya Digamos Que tenemos Una Mediana Empresa Y Tenemos Varios Tats Point No Administrados O sea No Centralizados Entonces Colocamos Un firewall Y a ese firewall Le conectamos Los Tats Point A través De un Tish Normal Y Le Construjamos El portal Cautivo Entonces Ya Estamos Digamos Que Nos costó 1.200 dólares La configuración El firewall Más Los Más Los 150 Más Los 70 Del equipo Ya Estamos Hablando De 1.270 Hólares Mira que Aún aquí No es Demasiado Para una Mediana Empresa Que Realmente Tiene Cierto Poder Adquisitivo Si Después De Esto Quieres Más Seguridad Viene La Consola Centralizada Si es Realmente Costosa La Consola Centralizada Puede estar Pasando Dignamente Los 10.000 dólares Entonces Hay que Hacer Obviamente Antes De Cualquier Cosa Hay Que Esto Hacer Un Estudio Previo De La Necesidad Para Que Tenga La Empresa No Vamos A Hacer Lo Que El Primer Ingeniero Nos Diga No Es Que Compremos Estos Equipos Porque Ya No Hay Que Hacer Un Estudio De Cuántas Conexiones Van A Realizar De Qué Tipo De Conexiones Va A Ser Multimedia El Tráfico O Va Ser Solamente Tráfico De Consultas Como Páginas Web No Es Mismo La Carga Que Genera YouTube A La Carga Que Genera Wikipedia Entonces Hay Que Realizar Un Análisis Previo Antes De Hay De Todas Maneras Les Voy De Los Comentarios En La Desfección Del Video O Lo Artículo De Nuestra Página Del Blog Para Que Tienen Cómo Leerlo Esto Esto Que Recuerda También Tenemos Un Grupo Interedal Para Que Nos Puedan Es Cualquier Duda Que Tengan Queríamos Compartir O Aclarar Estos Puntos De En Cuanto A Seguridad En Redes Inalámbricas Evidenciando Las Últimas Fallas Así Que Nos Vemos En Una Próxima Ocasión En Nuestro Próximo Test Start Que Va A Ser Dentro De 15 Días Así Que Nos Vemos Y Estén Pendientes Porque Próximamente Estaremos Lanzando Un Curso De Gen Muy Económico Así Que Estaremos Habitando En Nuestras Redes Sociales Vamos A Tener Sus Puedes Cuentos Así Hasta Pronto Chao